Sábado, segunda semana de Pascua. Jesús nos infunde el valor en nuestras zozobras. No temo. Juan 6, del 16 al 21. Soy yo. No temo. Después de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajan hasta el lago, embarcan y se dirigen a Cafarnaúm. Ella, noche cerrada, y sopra un viento fuerte y el lago se encrespaba. Después de remar unos 5 o 6 kilómetros, ven a Jesús que se acerca a la barca caminando sobre el mar y se asusta. Pero Él les dice, soy yo, no tema. Los discípulos quieren subirlo a bordo, pero enseguida la barca toca tierra. En primer lugar, el relato evangélico de hoy resalta la trascendencia de Jesús. El Maestro, después de haber utilizado sus dones a favor del pueblo hambriento, aparece a los ojos de sus discípulos, zarandeados en la noche por el viento recio y el lago encrespado, como una epifanía de Dios, y llega para infundirle seguridad y valor, diciendo, soy yo, no tema. Se revela con la fuerza de Dios que camina sobre las aguas. La situación de los discípulos prefigura nuestra existencia en el inseguro mundo en que vivimos por la crudeza de la guerra que nos azota y la oscura incertidumbre que padecemos. La jornada de ayer ponderaba la abundancia en la multiplicación de los panes. Hoy, en medio de la oscuridad y el zarandeo de las olas, solo queda Él, en su majestad, sobre las aguas. Jesús se hace visible a los ojos de sus discípulos y les comunica su vida. Quieren subirlo a su barca, pero no es necesario, ya están tocando la otra orilla. En segundo lugar, así está la barca del mundo, zarandeada por nuevas guerras que arrasan con la vida de muchos, destrozan economías, generan migraciones y desarraigos forzosos, y llenan de angustia oscuridad a muchos hogares, con sentimientos de impotencia, desesperanza o miedo. Pero ahí aparece Él, con toda su majestad, caminando sobre el agua y diciendo, Soy yo, no tema. La orilla está cerca. En tercer lugar, dado el rápido crecimiento de la comunidad de seguidores de Jesús, la Iglesia Primitiva sintió la necesidad de una mayor distribución de responsabilidades para cubrir las necesidades tanto materiales como espirituales. La primera lectura de hoy recoge esa inquietud y reconoce la necesidad de nombrar a otras personas para que, sin descuidar el ministerio de la palabra de Dios, puedan atender las necesidades del servicio de las mesas, las necesidades materiales de los más calenciados, como viudas, huérfanos y otros. Era preciso escoger personas con sensibilidad a esas necesidades y que fuesen justas e imparciales para distribuir el alimento y la ayuda necesitada. De esta manera, los apóstoles, que hasta el capítulo V de los Hechos eran los únicos protagonistas de la proclamación de la Buena Noticia, a partir de ahora nombra hombres respetados, dotados de espíritu y de prudencia, que ayuden en la tarea, entre los que destaca la figura de Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. En una situación de zozobra, oscuridad y miedo que viven los discípulos, Jesús aparece en toda su majestad sobre las olas, diciendo, No tema, soy yo. También hoy, aun en medio de la oscuridad, cuando el viento sopla fuerte contra nosotros y las aguas de las existencias en Crespa, es importante saber que el Señor sigue con nosotros, que la orilla está cerca. En medio de nuestras dudas, al menos podemos suplicarle, Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela a los corazones. Nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. Y seguramente el Señor nos dirá de nuevo, soy yo, no tema, aliviando nuestro agobio y ansiedades. Como en la Primitiva Iglesia, también hoy necesitamos hombres y mujeres llenos de espíritu, de amor y de servicio, que estén atentos a las necesidades del pueblo. Pidamos al Señor que suscite en nosotros y en muchos otros esa disposición a la entrega y servicio a favor de los demás. Dispongámonos a la escucha de ese clamor silencioso de muchos pobres, no verbalizado por ellos, pero sí podemos percibir con nuestra mirada atenta, de modo que podamos ayudar eficazmente y sin discriminación a tontos hermanas y hermanos nuestro necesitado. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre y Mariano.